Y, en fin, agradecerte con todos nosotros, pues tú, tu representación, todo embajador. Pues, un libro, esperemos que algún día tu nombre figure que en el momento no está, pero algún día estará. Pues yo, con el saldo de los incursos en el mundo. Bueno, yo creo que no quedan más regalos. No, hombre, yo no. El mayor regalo es esto que me habías hecho. Sí, pues sí, queda, sí. Hacer un brindis por esa futura gira que vas a hacer por Cataluña y por todas las actividades. Entonces, la gente tiene la boca muy seca y tiene mejor un goleño para brindar por tus sesas, por tus culotes. Bueno, pues, realmente es un placer estar aquí. Os traigo, presidente del casino, presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses, dos entidades que donde las oigas siempre piensas que estoy en Valdeorras. Sois parte de Valdeorras. Y logro agradeceros que mi primera representación como diputada provincial por Valdeorras sea aquí con vosotros. Quiero, en primer lugar, mandaros el cariñoso saludo del presidente. Él no puede estar. Me mandó a mí como buen soldado. Estoy en el frente que me mandan. Además, encantada. Gabriel, pues, te acabo de descubrir. Y es verdad que a veces no somos profetas en nuestra tierra. Yo creo que tú vas a ser, a partir de hoy, que vas a ser profeta porque, mira, en un día tan triste que quizá no debiéramos recordar, sabéis, hoy tuvimos en Valdeorras un desgraciado accidente, que quiero transmitir desde aquí las condolencias a la familia de un trabajador que falleció. Y tú nos has traído una sonrisa en este día que para mí fue especialmente doloroso. Nos traes una sonrisa, nos traes ilusión, nos enseñas futuro. Bueno, porque creo que tenemos que ya dejarnos de grandes problemas y pensar en el día a día y en pensar en pequeñas cosas. Y como tú bien dices, la vida es amor y empecemos a transmitirlo un poco. Porque, en definitiva, una función pública, en mi caso, en tu caso, una función vocacional. Yo creo que tu trabajo es una vocación y yo admiro las vocaciones. Bueno, pues, en mi caso, una función pública. Que sea simplemente para acercarnos más a la gente, para tratar de hacer más agradable, más fácil la vida de la gente. Sea haciendo una obra, aunque sea muy sencilla, que permita que estemos mejor comunicados. Sea un servicio social que sirva para ayudar a personas que están solas. En definitiva, se trata de facilitar la vida de los vecinos y de las vecinas, en este caso de Valdeogras. Pues tú me has enseñado algo en lo que yo creía. Que la vida pública es amor. Y que además es ilusión. Y te lo agradezco especialmente en un día que cuando nos llegó la noticia, que en un principio me llaman pensando que fuera en Carvalleda, fue en Villamartín. Pero es igual, fue en Valdeogras. Es un día triste que tú has conseguido una sonrisa de parte nuestra cuando nos estabas contando tu trayectoria. Bueno, te deseo lo mejor. Bueno, deseo que además de ser ciudadano del mundo, a partir de ahora, sea ciudadano. Mar de Valdeogras, no del barco, de Valdeogras. En el barco ya te tienen. Queremos apropiarnos un poquito de ti. Y ojalá que muy pronto estés en ese libro de Orensanos Ilustres. Yo solo ofertaros lo que yo pueda y quedo a la disposición de vosotros y de la sociedad valdeorosa, porque es mi primer acto. Y en lo que yo pueda, pues estoy aquí para ser un simple abogado entre Valdeogras y la institución que represento, la Diputación Provincial. Muchas gracias.